Hola que tal gente de Youtube, espero que se encuentren muy bien, y estén teniendo un buen día, tarde o noche, te saluda RankiroJD, y en el video que hoy vengo a compartir con todos ustedes, les traigo la parte 15 de palabras que no se deben de buscar en el buscador de Google, ya que si lo llegamos a hacer, pasaremos un mal momento, porque los resultados son realmente fuertes, y fuera de lo normal, así que gente de Youtube, no se atrevan a buscar las palabras que hoy yo vaya mencionando, y mostrando en el video, pero si alguno de ustedes, igual busca las palabras, recuerda que es bajo tu propia responsabilidad, y quiero aclararte una vez, que este video es solo para entretener, nada más que eso, no estoy diciendo que busquen las palabras, lo digo para que Youtube, no me vaya, a borrar el video, ahora mismo todos vayan dejando su like en el video, y suscribanse al canal, y activen la campanita, si saben cuanto es 40 más 40, si sabes la respuesta, pues deja tu like en este video, y comenta la respuesta debajo del video, y también deja tu like en el video, si alguna vez, has buscado alguna cosa en el buscador de Google, y compartan el video muchas veces, para seguir con esta serie en el canal, y recuerda que si conoces sobre alguna palabra que no se deba de buscar en Google, porque te muestra cosas muy extrañas, lo puedes comentar debajo del video ahora mismo, para así poder agregar tu palabra en un próximo video, que haga para esta serie, que sería para la parte 16, ya que llevamos 15 partes hasta el momento, si quizás quieres ver las demás partes, desde la parte 1 hasta la parte 15, pues en la descripción del video te dejo, una lista de reproducción donde encontrarás todas las partes de esta serie, y podrás ver la serie completa, así que terminando de ver este video, pues puedes ir a ver las demás partes, de palabras que no debes de buscar en Google. La primera palabra, que no debemos de buscar en Google, nos la dijo la suscriptora, la gachatuberba le mata espaner, quien nos dijo no way, si vas a hacer otro de cosas que no debes de buscar en Google, te reto a buscar, sonado en imágenes, muchas gracias por tu palabra la gachatuberba le mata espaner, bueno si uno busca dicha palabra en Google, realmente te encontrarás con cosas muy extrañas, primero que nada debes de saber, que dicha palabra tiene que ver con el personaje de Sonic y los personajes que pues están junto a él, si tu eres fanático del personaje Sonic, o del personaje Shadow, pues es mejor que no te atrevas a buscar dichas palabras en Google, porque pasarás un mal momento, y aparte pues verás a tu personaje favorito de otra manera, ya no lo verás como siempre lo has visto, y esto lo digo, porque al buscar aquella palabra en Google, pues los resultados son realmente extraños, y esto porque podremos observar como los personajes de Sonic, este de aquí, y Shadow este de aquí, pues son como si fueran novios, y están haciendo cosas muy extrañas, solo diré que hacen pues lo que hacen los novios, o las parejas, aquí una imagen un tanto extraña que pude encontrar dentro de esos resultados, se podría decir que esta imagen es la más normal que puedo mostrar, en donde se ve a Sonic que tendrá un bebé, algo que jamás podría pasar en sus videojuegos o serie, o películas, pero bueno gente, creo que ya entendieron que verás si buscas dicha palabra que mencione, por mi parte les diría que no busquen aquella palabra, porque pasarán un mal rato, y aparte pues quizás no te guste lo que verás, pero pues depende de cada uno si busca aquella palabra. La siguiente palabra nos la dice, el suscriptor Miniloquendo2, quien nos dijo, Rankiro, pon en tu próximo video nunca busques Megan Is Missing, muchas gracias por tu palabra Miniloquendo2, ahora bien porque no debemos de buscar esta palabra en Google, es porque se dice que si uno busca esta palabra en Google, pues te encontrarás con la película de Megan Is Missing, y aparte con su historia, o creepypasta que tiene dicha película, y todo esto porque en TikTok se decía, que pues nadie, debía de ver aquella película, ya que te puede traer problemas, la película de Megan Is Missing, salió en el 2006, y fue estrenada en el 2011, en dicha película lo que sucede es la desaparición de una joven de California, llamada Megan Stewart, quien desapareció después de conocer a un joven, con quien se comunicaba vía internet, y quien es buscada por su mejor amiga, Amy Herman, durante el tiempo que fue estrenada la película, no tuvo nada de éxito, pero si causó problemas para los creadores de la película, y esto porque dicen que pues dicha película, contiene mucho contenido fuerte, y todo esto, también ocasionó que pues se prohibiera en diferentes países en donde no está permitido, que pues compartan aquella película, pero pues gracias a TikTok, esta película del año 2011, se hizo viral por todo internet, y ahora mismo se dice, que pues si uno se atreve a ver aquella película, en la noche, y completamente solo, pues puede que ocurra, que verás en la pantalla en donde estés viendo la película, que aparezca la palabra, foto número 1, si eso sucede, tienes 4 segundos para apagar la pantalla donde estés viendo la película, pero debes de hacerlo muy rápido, ya que si no lo haces, te empezarán a suceder cosas extrañas, como ver cosas que quizás no te gustaría ver, eso se dijo por diferentes videos de TikTok, y pues todo esto, causó mucho terror en diferentes usuarios por TikTok, ya que muchos aseguran que la historia es real, y que pues ellos vieron la película de Megan is Missing, y luego les empezó a suceder cosas extrañas, mientras que otros usuarios de TikTok, solo dicen que no es real, y que todo solo se trataría, de una historia de terror, pero pues gente, ese es el motivo por el cual uno no debe de buscar dicha palabra en Google, así que no se atrevan a buscar aquella palabra en Google, si no quieren empezar a ver cosas extrañas. La próxima palabra, nos la dice el suscriptor Edwin Parilla, quien nos dijo, les recomiendo no buscar la palabra New Marefuel, ahora bien si uno busca dicha palabra en Google, los resultados que encontraremos son de verdad de lo más extraño, y esto lo digo, porque cuando uno busca aquella palabra, los resultados son cosas como estas, imágenes un tanto aterradoras, o eso es lo que tratan de ser, claramente yo te muestro las imágenes más normales que pude encontrar de las tantas que Google te muestra, ya que considero que las demás imágenes que pues aparecen en Google, no sería bueno mostrarlas, porque Youtube quizás podría borrar el vídeo, así que por esto tuve cuidado, y solo escogí las imágenes que podrían ser mostradas en Youtube, pero pues gente, si te gusta el terror, y ver imágenes extrañas, normal puedes buscar aquella palabra, pero en cambio si no eres de las personas que no te gusta el terror, y menos imágenes como estas, es mejor que no busques la palabra, pasarás un mal rato viendo todos esos resultados tan extraños que Google, nos muestra. La siguiente palabra, nos la dice el suscriptor MrWolfDCDC, quien nos dijo, nunca busques SCP, y si ves imágenes solo no podrás dormir, muchas gracias por tu palabra MrWolfDCDC, y bueno gente cuando uno busca esto en Google, nos encontraremos con resultados muy extraños, y que si son muy aterradores, ya que parecen imágenes y vídeos sacados de películas de terror, primero que nada debes de saber que es SCP, esto significa procedimientos especiales de contención, que sería en español el significado, y esto quiere decir, que pues SCP, es una fundación clandestina, ficticia que no es real, que se encarga de asegurar, y contener y proteger, objetos o entidades, y formas de vida anormales, hostiles, o paranormales, que ponen en riesgo a la humanidad, de eso se trataría lo que viene a hacer, SCP, ahora bien si tu buscas dicha palabra en Google, pues Google te mostrará diferentes imágenes y vídeos, que vendrían a ser parte de todo esto, de esta fundación clandestina ficticia, te mostrará diferentes historias de diferentes personajes que pues han sido creados por diferentes personas, y eso es lo que te encontrarás, al buscar esta palabra en Google, realmente las imágenes y vídeos, si son extrañas y aterradoras, es seguro que un niño o una niña, pues no podría ver esto, ya que podría asustarse, por lo que estaría viendo, pero pues gente, no se atrevan a buscar aquella palabra en Google, si no quieren pues pasar un mal rato, pero como siempre digo, si quieren hacerlo, es bajo su responsabilidad. La próxima palabra, nos la dijo el suscriptor, Game Tutoriales, quien nos dice, hola bro, esta palabra no se debe buscar en Google, y es Jekzim, esa palabra es Mickey pero al revés, ponlo en tu próximo vídeo por favor, y pues si agregue tu palabra como lo estás viendo ahora mismo, Game Tutoriales, muchas gracias por tu palabra, ahora bien, cuando uno busca esta palabra en Google, nos encontraremos con resultados que tienen que ver, con el personaje de Mickey Mouse, el cual es un personaje ficticio, y es emblema de la compañía Disney, y estoy seguro que muchos de ustedes deben de reconocer a este personaje, porque es mundialmente famoso, y más aún, porque tiene series, videojuegos entre muchas cosas más, que pues ha tenido, pero pues gente, este personaje que se ve tan normal, y que parece un personaje creado para niños, hará que los divierta, cuando uno busca la palabra que mencione, pues todo lo que parece en Mickey Mouse normal se va, y lo que encontraremos serán imágenes y videos de Mickey Mouse, pero de una forma muy rara, y aterradora, ya que dicho personaje, parece más un personaje de terror, que solo trata de asustar a las personas, las imágenes que estás viendo en el vídeo, son algunos de los resultados que Google te muestra, y lo que te mostré, son imágenes de lo más normal que encontré, ya que hay otros resultados, que son muy extraños y no puedo mostrarlo, porque no estaría bien, y no va con Youtube, pero pues gente, ya saben no vayan a buscar dicha palabra en Google, y más aún si te agrada el personaje de Mickey Mouse, porque si buscas la palabra, ya no verás a tu personaje de Mickey Mouse, como siempre lo has visto, sino ya de otra forma, te causará terror. Bueno gente, comenta que opinas sobre todo lo que hoy te mencione en el vídeo, recuerda que si conoces sobre alguna palabra de Google, que no se deba de buscar, porque muestra cosas extrañas, lo puedes comentar debajo del vídeo, y así yo podré agregar tu palabra en un próximo vídeo, que pues haga para esta serie, de palabras que no se deben de buscar en Google, para la parte 16 que pronto hare, también dejen sus likes en el vídeo, logremos llegar a los 7000 likes, para seguir con esta serie en el canal, y poder traer pronto la parte 16, y logremos superar las 30.000 vistas, también suscribanse al canal, y activen la campanita, y compartan el vídeo por las redes sociales muchas veces, y síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook, muchas gracias por ver el vídeo completo, y por su gran apoyo, nos vemos más tarde en otro vídeo más, se cuidan y adiós. Si quieres salir al final de los vídeos, solo deja muchos likes en este vídeo, y comparte el vídeo muchas veces, por las redes sociales y con quien quieras, y envíame la captura por mensaje de Instagram o Facebook. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!